Vamos a retomar el capítulo deportivo para contarles que siempre es un buen momento para repasar imágenes de la final del Mundial de Qatar, esa que nos dio la tercera estrella. Y en este caso, en redes sociales se viralizó un fragmento de lo que fue la previa del tercer gol de Francia. Así, el penal que iba a patear Kylian Mbappé, su segundo penal de los tres que convirtió, en el cual el Dibu Martínez, cuando Mbappé se agacha, se acerca para apoyarle su parte genital en la cabeza. Sí, esto no se había visto en las imágenes que circulaban desde películas documentales, videos grabados de celulares, bueno, algo que no se había llegado a apreciar y que se vio en este documental que publicó Netflix el fin de semana, Capitanes del Mundo, en donde se ve exactamente eso. Ahí va Kylian Mbappé a agarrar la pelota, Marciniak marca el punto del penal, se agacha a apoyar la pelota, y ahí es cuando el Dibu hace un movimiento pélvico para adelante para tratar de molestarlo, para sacarlo un poco de la concentración. Algo que no vio Marciniak, porque en caso de verlo tranquilamente lo podría haber echado al arquero argentino. Bueno, Kylian Mbappé se lo toma de buena manera el gesto del Dibu Martínez. Lo cierto es que no pudo hacer que Kylian Mbappé se vaya de su libreto. Él estaba muy concentrado y lo marcó de esa manera, ¿no? Convirtió cuatro goles en la final, tres penales, dos en el partido, uno en la tanda de penales para abrir justamente esa llave, y también metió un golazo, el cual fue el dos a dos. Bueno, Kylian Mbappé jugó una gran final, pero del otro lado estaba el conjunto de Lionel Scaloni, que se terminó quedando con la final del mundo. ¡Suscríbete al canal!